A un año del Gobierno del Cambio, queremos informarte que comenzamos por posibilitar el acceso a la educación a los estudiantes de menores recursos. Este año, en un esfuerzo sin precedentes, otorgamos más de 4 millones de becas desde educación primaria hasta el nivel superior. En el programa Escuelas de Calidad, 2.000 escuelas primarias reciben recursos en forma directa para desarrollar su propio proyecto escolar. Y seguimos trabajando para poner a México al día y a la vanguardia. ¡Gracias!